Ellos requieran, ¿verdad?, de que apoyo, vengamos y apoyémoslo, ¿verdad? Cuando el Departamento de Varones del Presidente les diga, ¿verdad?, al secretario, apóyenlo. La Ministerio Femenil, no, hermano, aquí es como una empresa. Yo platicaba con mi esposa, la definición de administración, según estos padres de la administración moderna, se llaman estos hombres, dice que es la tarea básica de crear, dice, y mantener un medio ambiente laboral en el cual un grupo de personas o individuos puede realizar sus misiones o propósitos objetivos. Y aquí la misión, el propósito objetivo, es de ganar almas para el rey. Ganar almas. Nosotros hemos sido llamados a ser siervos, servidores, no a nosotros que nos sirvan. Dice que tenemos nosotros que empezar, ¿verdad?, a dar nosotros el ejemplo. Nosotros servir, estar dispuestos a todo. A veces no se va a poder, hermano. Hay que ser sinceros, ¿verdad?, dice la Biblia, que tú sí seas un sí, o que tú no seas un no. Que no digan, no, no, que sí, y luego no cumple. Mejor diga, no puedo, hermano, para así alguien que esté dispuesto. Ya me salió un poco del tema, ¿verdad?, de la Pascua. Bueno, por algo sea, hay que cumplir. Pero, hermano, dice que hicieron puntualmente los hijos de Israel. ¿Qué? Rapidito. ¿Por qué? Porque creyeron ellos que iba a acontecer eso. Así nosotros, ahorita en este tiempo, Dios nos habla, a través de su palabra, de que nosotros también tenemos que prepararnos. Si nosotros conocemos la Escritura, hermano, vemos de que todo esto que está aconteciendo allá afuera en el mundo, ya son el principio de dolores, dice. El hermano nos hablaba el viernes acerca de la apostasía, dice que no vendrá antes que venga la apostasía. Y se está viendo, hermano, como el Evangelio está siendo, ahora sí, adulterado, dice la palabra, adulteran la palabra, le añaden, le quitan, juegan con ella. Oye a un pastor en esta semana, sin querer ir en el radio, y decía, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Pero ahí en ese pasaje de Romano no dice que son dones espirituales. Y le preguntaba al pastor el sábado, hermano, ahí cuando dice Pablo a los romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento, ¿se refiere, verdad, a la nación de Israel como pueblo, como hijos? Y dijo, sí, hermano, ¿por qué? No, pues por ahí escuché algo que no me convenció, hermano. Entonces, no tiene una cosa que ver con otra. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que conocer la Escritura, si no fácilmente vamos a ser engañados. Ahorita hay mucha gente engañada que tristemente ya no creen en nada. Muchos ya se quedan en su casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la misma iglesia lo dañó. ¿Por qué? Porque ellos esperaban algo, algo diferente. Y hay personas, ¿verdad?, en vez de darles, predicarles el Evangelio de Cristo. Ahora, la palabra es dura. La palabra de Cristo, la Escritura, es, es este, una espada, dice, dos filos. A veces nos confronta nuestro ser como somos y no nos gusta. A veces queremos nosotros oír palabras bonitas de que, no, pues hermano, está, está pecando. Ay, sigue ahí, hermano, no se preocupe, no se preocupe, usted está bien, usted en hambre. Ay, no, hermano, tenemos, nosotros no ocupamos, ¿verdad?, de que nos estén sobando en la espalda, acariciando, ¿verdad?, de que, no, hermano, usted nos tiene que predicar la palabra como es. Tampoco, ¿verdad?, la palabra es para insultarlos ni nada, no. Dice, el proverbio dice, que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Yo no vengo aquí a decirle, usted es un pecador, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese cordero pascual, Jesucristo, él nos limpió. Hebreos, capítulo 10, vamos a ver lo que dice. Fíjense nomás, capítulo 10 de Hebreos. Antes tenían que hacer sacrificios y sacrificios de animales. La sangre se rociaba por el pecado de las personas, del pueblo. Pero esa sangre nada más cubría. Cada año el sacerdote tenía, el sumo sacerdote tenía que ofrecer ese sacrificio y estar así siempre, siempre, siempre. Y fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 10. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, fíjense. Porque la sangre de los toros y de los machos cabridos no puede quitar, ¿qué? Los pecados. No podía quitar los pecados esa sangre. Dice el 5, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿a quién se refiere? Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste, ¿qué? Bueno, ahí el Señor Jesús, ese cordero sin manchas, sin contaminación, sin ninguna relación con el pecado de este mundo, Él era el cual iba a llevar en nosotros todos nuestros pecados. Todo eso, lo que Él sufrió, vemos ahorita en estos tiempos que pasan la pasión de Cristo, la película, y lo vemos ahí, cómo hace esa interpretación este hombre y todo lo que lo maltratan. Pero se me hace que se queda corta esa película, hermano, con lo que ha haber sufrido nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted daría la vida, daría a su hijo, por, digamos, salvar a su familia? ¿Qué madre o qué padre daría a un hijo? ¿Qué tanto quiere a los hijos usted? Mucho, poquito o nada. Ahorita hay padres que no quieren a los hijos y viceversa, los hijos no quieren a los padres. Por haberse multiplicado a la maldad, dice la palabra. Entonces, Dios no, Dios envió a su hijo, dice su único hijo, el rescate por todo el mundo. Entonces nosotros, a veces, nuestra actitud hacia Dios, nuestro estado de ánimo, es bien, este, inconstante. A veces estamos bien, me está yendo bien, gloria a Dios, a veces, ¿por qué, Señor? A veces renegamos. Aquí, hermano, es una, este, es una lucha que tenemos en nuestro caminar con Cristo. No es fácil, pero tampoco imposible. El apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, el enemigo número uno que tiene todo ser humano es el, es el Satanás, el diablo. Es con el que nosotros, a diario, nos enfrentamos. A veces no entendemos el comportamiento, la actitud de las personas, pero a veces son, este, seducidas o engañadas por Satanás. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, ahí, este, si no estamos preparados, caemos en ese juego. Tenemos nosotros que tener ese discernimiento espiritual, hermano. Tener ese discernimiento, esas armas. Porque si nosotros empezamos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para hacer un testimonio a los demás. Nosotros no queremos agradar a los hombres, sino a Dios, hermano. Dice aquí, vamos a seguir leyendo el versículo, dice, el, el seis. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Aquí vemos que los machos cabríos y los toros. Entonces dije, he aquí, que ven, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Isaías, el profeta Isaías lo describe. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, a veces nosotros, pues no, no estamos mudos, hermano. Me dice, yo le digo. Dice, dice, aquel picha y yo bateo, ¿eh? Entonces, no, yo no me dejo. No, hermano, aquí no estamos, ¿verdad? Para empezar a pelear. Hay, hay a veces problemas. Hay ahí, pero siempre, ¿verdad? Tratando, nosotros venimos a ser, bienaventurados, ¿qué? Los pacificadores. Hacer personas que traigamos paz. La principal, lo que busca todo ser humano, me imagino aquí en este mundo, hermano. Tanto el más rico como el más pobre, es tener una paz interior. ¿El dinero da la paz? No debería. Decía ahorita un hermano, este, pues, le conta, este, su familiar. Dice, anda, anda de vacaciones. Dice, se fue a pasear. Digo, ok, está bien. Le digo, pues, mientras haya dinero, está bien. Y está trabajando. No, parece que ya salió del otro trabajo. Del trabajo donde está. Digo, dice, ¿cómo le hace? Le digo, pues, mientras haya dinero, le digo, pues, ¿qué? Uno se puede ir a pasear. Pero el dinero, hermano, te da, dice, en este mundo, ¿verdad? Vamos a tener quizá paz. Dice el mismo Jesús, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. ¿El mundo da paz? Sí. Una paz temporal. Una paz que no dura. Pero el Señor, cuando viene a nuestra vida, ¿qué nos da? Una paz eterna. Una paz, ¿verdad? Donde nadie, ni el más rico, lo puede, a un Salomón teniendo, siendo uno de los hombres más ricos, dice que tuvo más fortuna que su padre David. Y, entonces, dice que no tenía paz ese hombre. Y es bíblico. Eso, si uno lo lee, ahí la historia de Salomón. Por más mujeres que tuvo, me imagino que no tenía esa paz. Lo desviaron, ¿verdad? Hacer lo malo. Así nosotros no nos confiemos. Por eso el mismo Jesucristo, cuando aquel hombre le dice, Señor, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Dice que, dice, yo no, dice, aquel Jesús, yo no vengo a ponerme juez o mediador, ¿verdad? O repartidor, dice. Dice que la abundancia de los bienes de este mundo, dice, no consiste en la felicidad, en los bienes que posee la persona. La persona, ¿verdad? Por más bienes que tenga, no, hermano. Es más problema, porque nomás está cuidando, queriendo que nadie le robe. Más vale lo poco del justo, que la riqueza dice, de muchos pecadores. Así que nosotros no nos aflijamos, hermano. La Pascua, aquel cordero que en aquel tiempo Israel sacrificó en Egipto, vino a darle libertad. Una libertad que ahora nosotros podemos también poseer mediante Jesucristo. ¿Cuántos somos libres aquí? Amén. Y si usted no ha sido libre, todavía hay tiempo. En la mañana sería entre las seis o siete, no recuerdo. Desperté. Entonces, lo primerito que se me vino a la mente fue de que si Cristo viniera, en cualquier momento, no sabemos, ¿verdad? La Biblia no dice una hora ni una fecha, nadie. ¿Qué va a pasar de uno? Se quedó. Porque Cristo va a venir por su pueblo, por la iglesia. El problema es de que si uno no está preparado, y uno tiene que estar preparado siempre, hermano. Siempre. No nomás de aquí. Ahorita me voy a preparar. Uno tiene que estar preparado siempre. ¿Qué va a suceder? Yo pensé luego, ¿qué va a suceder? Muchas personas ignoran esto, hermano. Y hay mucha iglesia, mucha gente, o sea, no iglesia, sino personas se van a quedar. La iglesia del Señor ya está preparada, dice, hermano, se va a ir. Los que no se van a preparar, están preparados, son los que no quieren sujetarse a las reglas de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Seguir viviendo como lo está haciendo todavía? ¿Yendo a su trabajo? Mi manera de pensar, ¿verdad? Que yo no me quiero quedar. Pero si yo me quedara, dice un hombre, un escatólogo ahí, que estudia todo esto. Lo primero, dice, no le habla a nadie. Váyese y escóndase lejos. Donde, y no crea que con otra gente que no lo conozca, no. Allá en un monte o no sé dónde. Lo vaya y se esconda. ¿Por qué, hermano? Porque si usted es conocedor de la Escritura, los juicios que habla Apocalipsis, ahí son juicios tremendos. Ahorita, usted puede, estamos en la tribulación, hombre, esto no es tribulación. Los testigos de Jehová dicen que esto es el infierno. Pues si esto es el infierno, bueno, pues, ¿está pasable? No, hermano. Son juicios tremendos. Por ahí ha salido el internet que ya las trompetas están sonando. Hermano, las copas de la ira de Dios y las trompetas son los juicios más severos para este planeta. Porque cuando se abre el primer, dice el rollo, y sale aquel caballo blanco, ese significa el anticristo. Después sale el caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. Empiezan ahí juicios, juicios. Y juicios más severos para este planeta. Hermano, que nosotros estemos preparados para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él viene por su iglesia. Ahorita lo que está, es un recordatorio. Vimos la resurrección en la mañana de la clase de Jesucristo. Sin resurrección, hermano, ahí los corintios, ahí como en todo tiempo se han infiltrado, ¿verdad? Falsos maestros y queriendo desviar de la ley, de la sana doctrina, ¿verdad? Aquellos judíos que creían, volviéndolos otra vez a la ley, al antiguo pacto. Entonces vienen con Pablo y empieza ahí una disputa. Y si dicen, entonces si no hay resurrección, en vano es vuestra fe. En vano hemos creído. Entonces comamos y bebamos. ¿Para qué? Hace como dos años, haciendo un trabajo con otro hermano, un pastor, le hacía trabajo a un diácono de una iglesia. Este hombre, ahí diácono, ya de muchos años, me decía el pastor, ¿sabes hermano que este hombre, un morenito él, este hombre no cree en el infierno y es diácono de la iglesia? Le digo, entonces le digo, ¿para qué está? Y bien mal hablado el hombre. Le digo, pues es inútil, le digo. Dice, yo le digo. Dice, yo le digo. Dice, entonces ¿para qué está? Hermano, entonces nosotros, si no hay resurrección, ¿para qué? ¿Para qué venimos a la iglesia? Mejor este, bien dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos. Esa es nuestra esperanza, que si un día nosotros morimos, vamos a resucitar. El Espíritu Santo dice, dice que fue el que lo levantó. ¿Cuántos tenemos del Espíritu Santo? Amén. Algunos nomás, dicen por ahí, donde hubo amor, cenizas quedan. Y donde hubo el Espíritu Santo, a lo mejor, pues ya ni hay ni humo, pura ceniza. Y esto es bíblico porque David, cuando él pecó, con aquella mujer dijo, en el Salmo 51, no quites de mí, dice, tu Santo Espíritu. Y cuando se, uno le falla a Dios, hermano, no hay gozo, hay tristeza. Dijo él, exclamó, vuélveme el gozo de tu salvación. Mi Espíritu no le me sustenta. Tenemos que tener, la verdad, a veces a lo mejor algunos somos medio serios, otros sonrientes, decía el hermano Óscar, ahorita una sonrisa de doscientos. Entonces, aunque sea de cien, estar contentos. No estar afligidos. El gozo del Señor, cuando les dijo a Neemías a aquellas personas que edificaban el muro, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Es la esperanza que tenemos. Jesucristo mismo le dijo, no temas al que mata el cuerpo, sino teme más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. ¿Dónde? En el infierno. A ese es el que tenemos nosotros que temer. Tenemos nosotros que ser conscientes, hermanos. Tener conciencia. Dios nos ha dotado, ¿verdad?, con los cinco sentidos para introducirnos a este mundo allá. Y tenemos que ser sabios cómo utilizarlos. Que es lo que ahí Santiago habla acerca de la lengua, que es un pequeño miembro, pero que es igual que un fuego, un pequeño fuego que enciende un bosque. Así también nosotros, ¿verdad? Dicen por ahí, ahí los mexicanos, no sé, allá los de Guatemala, que la lengua no tiene huesos. Es fácil, es difícil de controlarla, ¿eh? Entonces, hermano, este, cuando nosotros oímos, o nosotros recordamos estos días de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero lo principal de que lo que Dios hizo con nosotros, la resurrección que Dios nos ha dado, el sacrificio que nos dio la Pascua fue Cristo Jesús. La resurrección ahora es una nueva vida que tenemos. Ahora somos resucitados a nosotros a una nueva vida. Dice el apóstol Pablo, la de nuevo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Es fácil? No, es un poco difícil. Hay un gran significado en todo esto, hermano. En la corona, en los azotes que recibió nuestro Señor, en cada uno de estos, hay estudios que te explican qué significa. A veces aquel vinagre, aquella amargura, las hierbas amargas que comían los egipcios, a veces para nosotros son las pruebas amargas que tenemos que pasar como hijos de Dios. A veces somos rechazados por nuestra propia familia, por seres queridos. A veces, hermano, pasan ahora sí percances no agradables a nuestra vida, a nuestra familia, que te duele, en nuestros hijos, en nuestra madre, en nuestro padre, nuestros hermanos, pero es necesario, ¿verdad?, que a través de muchas tribulaciones, dice, entremos en el reino de Dios. No es en vano, hermano. Esta Pascua, para ellos significó la salida de Egipto, hermano. Vino el destructor, aquel ángel heridor, y mató a todo primogénito. En nosotros, hermano, dice que la muerte ya no tiene potestad. Jesucristo exclamó cuando aquel Lázaro había muerto, le dice a aquella mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Motivándonos, hermano, exhortándonos. La exhortación no es un regaño, es una motivación. La amonestación, esa es diferente. Es como en un partido de fútbol. Le sacan primero tarjeta amarilla, le dan ahí una amonestación, pero a veces hay jugadores que juegan sucio y les tienen que sacar la tarjeta roja. Y a veces esa tarjeta incluye varios partidos de suspensión, hasta multas también, o sea, de dinero. Entonces, que a nosotros no nos saquen la tarjeta amarilla menos la roja. Que mejor nos exhorten y no nos amonesten. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre nuestro que muere en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Padre Santo, que ha sido traída. Dios, tú solamente sabes lo que vas a hacer en nuestra vida, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a serte fiel. A cada uno de nosotros, Señor, motivarnos, Padre Celestial. Seguir adelante, nunca mirar atrás, Señor. Los tiempos son difíciles, son tiempos malos, Padre, pero sabemos de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Ayuda a cada uno de mis hermanos en cada necesidad que ellos tengan, fortalécelos con tu Santo Espíritu, que en tu palabra pueda hallar ahí el consuelo, puedan hallar ahí, Señor Santo, palabras tuyas, vivas, Señor, palabras que nos den la fortaleza, Señor Santo. Tu palabra no es vacía, Señor, tu palabra es vivas y eficaz, Padre Santo. Ayúdanos, Dios de la gloria, fortalécenos y bendíganos. Todos los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te doy los benditos, hermanos, en esta hora.